Mi nombre es Marco Antonio Blanco Torres, categoría avanzada en equipos, vamos a hacer el 1.4. Aquí se ven las marcas, aquí tenemos primero la cuerda, ahí están las líneas, ahí están las líneas. Después, como no tengo nada de quien me apoye, cargué dos barras, uno con el primer peso que es 75, que es de 15 libras. Después la barra es de 45 libras, igual de este lado, 45 y 15 libras. Y la segunda barra que está acá atrás, igualmente, 45 libras barra, 35 libras el disco, 35 libras disco y la barra. Y aquí, eso sí. Y aquí, eso sí. Y aquí, eso sí. Y aquí, eso sí. ¡Gracias! 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 35, 45 cuerdas 35 cuerdas cintas 15 libras 45 de barra 15, 45 otra vez Marco Blanco este qualifier de avanzado Team o RX Team 1.4